Jackson, llamo para hablar a Gonzalo Peito. Yo creo que más que nada fue amedrentamiento. Si me estaba escribiendo o no el ministro. Era él. Yo le respondo, le digo, ministro, ¿cómo estás? Buenas tardes. Cuénteme en qué lo puedo ayudar, qué necesita. Y me dice, ¿tiene un minuto para hablar? Le dijo, ahora en este momento no puedo hablar, pero hablemos un rato más. Me dijo, perfecto. Hablemos a eso de la una y media de la tarde. ¿Listo? Ningún problema. Una y media de la tarde suena el teléfono y empiezo a tener esta conversación con el ministro Giorgio Jackson. Y fue una conversación, estoy siendo muy sincero con usted, fue una conversación muy cálida. O sea, yo como Gonzalo Peito iba manejando el auto. Giorgio me imagino que estaba, el ministro estaba en el palacio. Y varias partes de la conversación me hacía sentido lo que él me decía. Y en ese momento yo le dije al ministro, ministro, concuerdo en parte con lo que usted me está diciendo, pero me encantaría invitarlo al programa de televisión. Que se sentara en uno de estos asientos, porque más allá de Gonzalo Peito, el que anda transitando por la calle libre, acá hay un conductor de televisión que es del programa Sin Filtro y usted me está llamando por eso. Y lo invito, ministro, para que venga a conversar lo que conversamos por teléfono y a refutar y a discutir y a debatir todo lo que se dice usted. Las puertas están absolutamente abiertas, ministro, para usted. Hay cuatro sillas, puede elegir la que quiera.